Aquí vamos de nuevo Ya deja de contar Que es la séptima, octava vez Octava semana Ay porque siempre La cago en este juego Vamos a ver cuantas Cuantas van Uno Si este Esta es la novena semana Que voy a intentar este pedo Ok vamos a ver Challenger chido HP menos 9 HP Que pedo No me acuerdo Es que casi ya no juego este juego Nomás lo juego cada semana Y para perder Que triste Tiene más uno de inteligencia Así que Lo tengo que jugar como mago Ok No soy bueno con este tipo de juego Vamos a perder Empezando ya valió madre A ver A ver Nunca había empezado en la Colmena Pero creo que están encerrados No ni de pedo lo voy a abrir O sea no estoy estúpido Vamos a abrirle aquí Ahí se ven Ahí se ven Ahí se ven Ahora la llave Ahí se ven Bendito sol Yo voy nada más A ver si me muevo Vamos Queda de agustar Nunca hay nada en las cajas Un libro Ah mira Blast Espera si soy nivel 1 Si soy nivel 1 y agarro Umbra que pasa Me mata O simplemente no lo puedo usar Cambia un nivel de experiencia No me acuerdo que hace la forma shadow Me acuerdo que estaba padre pero A ver No puedo usar la magia nivel 1 No puedo usar la magia nivel 1 No puedo usar la magia nivel 1 Que es el otro Fetter Costo 8 4% Todas las unidades En una línea Los congelo Lo que nos ayudó Ah Bien Es ok No Ay esa monita Tiene dos flechitas hacia arriba Significa que va a haber Se va a ver problemas Voy a ver si puedo usar la magia esa Ah mira, ya la amarré y ahora a dispararle Y esta vez no me voy a arriesgar Tanto Ahí viene otra Ok, vamos a ver Ay mamacita, cuánto vida tengo, 25, si aguanto Ya me da miedo pelear contra las cosas así Hay un montón de abejas en este juego, bueno en este run Normal Y eso que tengo es tres extra Ay ahí viene otra Vámonos a correr Ah, perfecto Destreza, inteligencia Fuerza Vamos con fuerza No fue muy bueno para comprar la magia Puedo dispararle a esta madre desde aquí Ups, ya no tengo balas Pero lo puedo amarrar con la magia Y tengo magia 16 de maná Ok Ahí estás perro A ver Ah, ¿a dónde ibas? Se me pegó, casi me mata Ay no Estoy muy madreado Otro libro Otra llave Me gustaría que estos me ayudaran a pelear No están ahí moviéndose como locos Eso se ve muy peligroso Voy a correr Usar el umbra Es que no me acuerdo que hace la forma de sombra Ah, no Me la juego La voy a jugar Creo que la forma Con la forma de sombra Cada vez que ataco me dan HP Creo Si bien me acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Perdí un nivel de experiencia Y una de inteligencia Sí, no La inteligencia no la estoy usando Me bajó vida Me bajó la mitad de mi vida Dice Forma de sombra Me bajó HP Mi 10 de HP Me bajó ataque Defensa Me bajó Ah no Me da evasión Me da 2 HP Cuando ataco Cuando golpeo Más bien Una magia Un MP En un golpe Y 10% De hacer a mis enemigos Que mate Minions de sombra Está chido 10% Me bajó un chorro de vida Y como que ya me puedo ser vampiro ¿No? Es que Pasará el tiempo Que es eso Tiene 2 Tiene 2 flechitas No me gusta Corro La bestia 14% Sí Voy a Voy a Voy a Voy a correr 15% 15% 6% Bestias No Me bajó 2 Es que Ya perdí No tengo magia No puedo escapar A ver Pociones Pues Me volví vampiro Pero Ah Como me volví Hombre lobo Los lobos No me atacan No sabía Con madre Tiempo de escapar A la madre Los que me atacan Son los humanos Oye no Yo sabía No Otra semana No sabía Que Se me había olvidado Que como hombre lobo Me atacan Las manos Ayayay Sí Pongas a bailar Cabrones Algún día Algún día Voy a hacer Este logro Me hizo La magia De ICE Y me bajó 13 años Y me mató Bueno Ya será Y nos vemos La siguiente semana Muy bien La sexta Es la vencida Oh Dios mío No puedo creer Que llevo un mes Y medio Tratando de hacer Esto Vamos a ver Que nos da Hoy No Que pinche mugrero Güey No 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 Yo no sé jugar Magos Bueno No sé jugar Los demás Vamos a matarnos Rápido Ni siquiera sé Que es esta magia No No alcanzo a leer Que dice Level 1 Costo Crea Una Pared de hielo O sea Es para Ya perdí No Rápido Rápido La luz La luz Es hacia el Desde el Sur Por Motherfucker ¿Qué más aquí en la La parte de ver Acá arriba No hay nada Bueno No veo nada Porque está tan Creo que me estoy Más ciego Que de costumbre ¿Qué es eso? No sé Pero no me está Atacando Ah Es el ¿Qué? Me bajó 12 Poison Ya 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 perdí La madre Con este juego Nostrum Nostrum Ah Ay 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 ¿Para qué chingos Lo estoy checando Ya perdí Vamos a perder Esa Güell Bueno Ya será la siguiente La siguiente semana Ah Bueno Esto es Después de unas horas Ya Me esperé las 5 horas Del pasado Ah Vamos a ver Ok Vampiro Perfecto Dos de fuerza extra Perfecto O sea Que Te voy a tener Que soy un poco De estrés Habilidad Asesinar No sé Qué es el Samka Campeón HP Menos 3 Ah La bestia Ok Hace rato Perdí Porque no me cure Ya sabía Que Que me tenía Que curar Porque me quedaban 15 de vida Y yo de menso Y yo de menso Ay 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 Yo 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 Perdí En el primer turno Ok 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 Que es esto Asesinar Dice Costo 15 15 de vida Se transporta Hasta El enemigo Más cercano Y lo estuneas Y se vuelve vulnerable Oye Está chido Vamos a intentarlo Ah No No Si Está bien Está estuneado Y vulnerable Y Yo Quiero Más Ahí Está la sangre Estaba Escondida Tengo que tener cuidado Con La luz No hay nada por acá Balas Mucho vampiro Aquí abajo Checar el mapa Hay que checar el norte Vamos Para arriba Que la luz Viene del sur Las gezas Que la luz Se toma Aparta Engr cardio Árguuffs logской Transm κι Viene del sur Obes Dos Ñ , ¡Qué сл canto! ese güey es normal? creo que sí cuánto tengo de vida? 21, no, no me la voy a jugar otra vez a ver, dice es para humanos, y este? mal, nullifica la luz, y este? puede ser una poción grande, ale o luna vamos a intentar, vamos a probarlo ok me quedan 13 güey ya voy a perder otra vez no puedo hacer nada güey ay subí de nivel, déjame subir de estrés ah, uy, uy ok, eso fue divertido Aquí es de noche, choco el mapa, vamos a quedar en medio, por aquí, todos los vampirillos escondidos, eh, yo creo que hay nada más, vamos a subir, ¿qué es eso?, ¿una estatua?, ¿una llave? Dice, ahí arriba tengo 80% para atacar, vamos a subir fuerza, digo, para atinar, ay, esa cosa lo voy a, jaja, ¿vieron lo que hice?, ¿qué es esto?, el menagerie, creo que es el cocodrilo y las abejas tienen esas flechitas, no me gusta, 38% para atacar, no dejamos sangre, que perros, estoy puizo, estoy envenenado, tal vez ese me ayude, sangre, sangre, pistola, ¿qué es esto?, escudo, balas, otro escudo, una poción, son jolesas, no puedes servir, claro, se tomó el estrés, se tomó el estrés, si bien, si bien recuerdo, los cocodrilos son peligrosos, o eran del otro, no me acuerdo, ay, no puedes servir, tenemos que ir por culpar, hay, no puedo ver bien si tiene esa madera, no, 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 no no, 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 nada más, Despacito. Esos tigres brincan. ¿Sangre? ¿Sangre? Vímonos. No, no me quiero caer. ¿Qué? ¿Cómo? No vengas, me quedo así de vida. ¿Qué? Me volví humano, pero ¿eso de qué me sirve? Pues con eso me puedo teletransportar, tal vez. No, nunca voy a poder ganar. No, nunca voy a poder ganar. El oso, el oso de atrás me llegó por atrás. ¿Pero qué fue lo que más me bajo? A ver. No. Ya, ma... Mate al oso, pero el otro me mató. Ah, bueno, ni modo. Ya será el siguiente. Algún día voy a poder. Bueno. Ok. No intento. A ver. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos hoy? Esta semana... Vagabundo. Metabolismo lento. O sea que puedo mantenerme en estado humano más tiempo. Pum. Las cocodilos. Spiders. No. Voy a perder de seguro. Ok. A transmutar. A transmutar. A transmutar. A transmutar. A transmutar. Yo no me acuerdo, casi no juego este juego ya. Quiero a transmutar. Cambiarlo de una poción a otra, ¿o qué? Si. A transmutar. Vamos a escondernos. Tengo una pistola y un blaster. Esto nada más empuja a los amigos. Bueno, qué rico. Bueno, no me tengo que preocupar por la luz. Y como soy humano, el equipo me sirve. Paz, armadura y nada más. Me falta un pedacito allá que no explore. Ahí voy a la siguiente. Llave. Ok, bueno. Ok, segundo piso. Ah, una armadura casi no la había. Ahí está. Ok, muy bien. 10% crítico. Me parece bien. Otra armadura. Estoy fallando mucho, un hito de estrés. Me lo voy a traer hasta que me curo un poquito. Esas noches. ¿Cómo disparo? Con la F. Otra armadura. ¿Qué es eso? No. Todo es el marco. Poncipes al armadura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pensé que me iba a bajar tanto Cinco horas Bueno Algún día lo voy a pasar Algún día Ok Vamos por otro intento Es domingo Esta vez me tardé En vez de hacerlo el lunes Para que Hoy en la noche Voy a intentarlo otra vez A ver A ver ¿Qué tenemos? Challenger Muy bien Es vampiro Eso me sirve Dice Archienemigos El Bishop A la madre Demon Bat Y Mercenario Acá vamos a intentar ¿Qué está haciendo esto? Oh no Un teclado Ok Vamos a hacerlo tranquilo En el último intento Me mataron de volada Porque era humano Uh mira Empezando bien 10% Chance crítico Y en el anterior La medusa me mató Porque la subestime Estoy madreado De la sangre De la sangre A ver Muy bien Ya fue todo el primer piso Sí Muy bien Muy bien Este se va, se va a mover hasta que, hasta que lo, es más fácil matar a este, pero estoy vulnerable, esta me quita, es un puro vampiro y una rata. ¿Sangre? Si lo pensé wey, lo pensé, lo pensé, le vi las flechitas, vi que era, ¿Por qué hice eso? Ay no, ¿por qué soy tan estúpido? Algún día, algún día lo voy a hacer bien. Me debí haber curado, ¿qué hice? Cada semana voy a intentarlo hasta que lo haga, algún día lo voy a sacar bien, algún día. Siempre hago lo, como que nunca aprendo. Bueno, ya será, al rato lo vuelvo a intentar. Hoy es domingo y a rato se resetea. ¿Cuándo se va a resetear? A ver. Weekly. Se resetea en... 6 horas. Ok, eso en la noche. Aunque este Challenger tenía menos dos de fuerza. Y ni siquiera usé el Goose, lo pude, lo pude haber usado. Ah, bueno, ya ni mua. No, ya ni mua. No, ya ni mua. Gracias.